Más de 49 mil 400 firmas Muy contentos porque el apoyo de la ciudadanía fue mayúsculo La verdad también esto se debe mucho al apoyo de muchas mujeres y hombres que trabajaron como voluntarios Bueno, lo que sigue es entregar las firmas, el apoyo ciudadano Que el instituto las reciba, que las valide y que nos ratifique como candidatos independientes a la gobernatura de Coambil Más de 49 mil 400 firmas Más de 49 billmas Más de 49 mil 400 firmas